Venezolanos en resistencia Viendo los últimos acontecimientos, me pregunto Junto a ustedes, ¿no bastan 15 procesos de diálogo fragulentos? ¿No han sido suficientes haber participado de buena o mala fe en más de 32 procesos electorales? ¿Es que acaso no hemos aprendido la lección de que con las tiranías los diálogos terminan siendo un ardil Del que se valen los dictadores para ganar tiempo Y que las tiranías buscan perpetuarse en el poder Y por eso instalan en las instituciones públicas y maquinarias fragulentas? Es evidente que en este nuevo diálogo mexicano Lo que más le preocupa al tirano que usurpa los poderes en Venezuela Es la libertad de sus socios El confort de esos perpetradores de latrocinios De corruptos Que hicieron negocios hasta con el hambre de los venezolanos Vendiendo, traficando comida, con sobreprecio, con sobrefactulaciones O simplemente granos o alimentos podridos Es evidente que a Maduro no le importa si la gente se muere de hambre Si continúa o se profundiza la catástrofe humanitaria Yo le pregunto a los gobiernos del mundo libre A los que le están proponiendo levantar sanciones Levantándole sanciones A quienes son capaces de cometer estas fechorías Personajes que operan como testaferros de la narcotiranía Personajes que son corresponsables De haber destruido nuestra industria petrolera ¿Se va a resolver el problema de la luz eléctrica, del agua potable, del gas Del transporte, del aseo urbano Levantándole las sanciones a estos delincuentes ¿Va a resolverse el problema de la hambruna? ¿Se va a resolver el problema de la inflación? ¿Se va a revaluar el salario de los venezolanos? Yo creo que no La solución de Venezuela pasa por salir de la narcotiranía Y eso es posible Pero eso sí Saliendo primero de quienes se apropiaron de la victoria del 16 de julio De ese plebiscito del 16 de julio Los que antes no supieron administrar la clamorosa victoria De las parlamentarias en diciembre del 2015 Y de los que después se apropiaron, secuestraron Como quieran llamarla Ustedes amigas y amigos del gobierno interino Solo organizándonos Adentro y afuera Civiles y militares Podemos liberar a Venezuela Claro que sí es posible Pero tenemos que pasar Esta historia escrita con las más descaradas traiciones Venezuela quiere democracia Y la democracia es el bien más preciado Para las familias que ahora Escamientan esta catástrofe humanitaria Que solo superaremos Liberándonos de la piranía que encarna Nicolás Maduro Arriba el corazón